bienvenidos amigos del canal bueno me gustaría con esta noticia me gusta especialmente para comentarla porque aquí tengo una opinión bastante bueno siempre tengo bastante objetividad en mis comentarios pero sí que es cierto que no es un tema que yo diga bueno lo voy a comentar por encima y no tengo una opinión muy clara en algunos aspectos no en esto sí que es verdad que me gustaría dar una opinión bastante crítica y propia sobre este asunto porque me llega me llega el artículo no vamos a ver qué es lo que ha pasado y es que por lo visto son sol lejonega está atizada por la crítica por culpa de por lo visto un comentario que ha hecho rosa benito en ya son las bueno no sé si creo que fue en ya son las 8 o en ya medio día pero muchos espectadores encargado contra la presentadora ya medio día por un comentario de la colaboradora desde que empezó a presentar ya en medio día y posteriormente ya son las 8 son sol lejonega se ha convertido en una de las periodistas más conocidas y respetada del panorama nacional sin embargo la madrileña se enfrenta ahora a una aluvión de crítica por culpa de rosa benito vale la que ha tenido la culpa realmente rosa benito por un comentario pero le achacan a ella que no le haya corregido a rosa benito vale os explico la colaboradora del programa ha hecho unas declaraciones sobre las distintas lenguas que se hablen se hablan en españa que no ha gustado a buena parte de la opinión pública y ha sido la conductora del programa quien se ha convertido en el blanco de los ataques cuando se estaba transmitiendo una información relacionada con xativa rosa benito ha preferido referirse a esta localidad valenciana utilizando la letra j asegurando que debe decirse así porque estamos en españa y somos todos españoles vale ha sido entonces cuando buena parte de los usuarios de twitter han cargado contra ella a través de la misma red social como por ejemplo una que dice la señora rosa benito todavía no se ha enterado de que en españa existen varias lenguas oficiales no le gusta que se activa se llama así para ella se llama jativa porque dice que estamos en españa ha indicado una internauta no a ver vale y me para aquí nosotros tenemos que entender que hay varias lenguas oficiales yo soy andaluz igual que he criticado que no me gusta que de otras comunidades sobre todo a los gallegos y a los andaluces se nos trate como españoles de segunda porque quizás la nota media en los en los estudios sea más baja haya más pobreza digámoslo así igual que eso no me ha gustado no y creo que lo entendéis no que crezcamos un poco con esa con ese sello entiendo que los de otras comunidades tendrá y un poco que no nos guste no vale que se nos que es que se nos hable un poquito o cuando en una serie de televisión he puesto muchas veces los ejemplos de los directos pues cuando van ya no quieren poner a un a un pobre o un jonki suelen poner en la voz de un andaluz aunque la serie sea de la capital vale vamos a dejarlo ahí vale son quejas mías personales que yo he vivido y que siempre he tenido que crecer un poco con esa cosa no pero insisto que esto no está confrontar con ninguna comunidad autónoma todo lo contrario para que entendáis que yo siempre soy muy respetuoso cuando he leído alguna noticia diciendo sansencio por ejemplo siempre digo lo mismo disculpe lo primero que digo es disculparme si no lo he dicho bien vale porque entiendo que soy respetuoso con todos y que en galicia en el país vasco en la comunidad valenciana en mallorca en cataluña haya otros idiomas dentro de españa haya otras segundas lenguas que para ellos son las oficiales la materna vale el gallego para los gallegos el catalán para los catalanes etcétera no y yo cada vez que he pronunciado algunas aunque nosotros en españa en españa yo para mí sea jativa de este oficializado también pero yo por vosotros evidentemente digo se activa porque por respeto a vosotros le digo como es no entonces yo yo creo que aquí aunque yo diga jativa que también está bien dicho yo creo que aquí rosa benito lo que no lo que le ha sobrado es porque estamos en españa y somos todos españoles yo creo que ahí la ha sobrado yo creo que si hubiera dicho jativa tampoco está mal vale la gente entendería que para nosotros también para los andaluces en este caso como es rosa benito sería jativa porque es más sencillo para nosotros pronunciarlo pero ahí lo que le ha sobrado es porque estamos en españa y somos todos españoles vale que yo si está escrito chativa yo digo chativa y si no lo digo bien siempre digo oye disculparme porque yo lo último que quiero es molestar a nadie porque entiendo que hay gente que se lo toma mucho esto a temas personales y yo no quiero molestar a nadie con este tipo de cosas que al final son absurdas no es decir que yo creo que en el respeto se basa todo no no sólo el o sea nosotros estamos comunicando en este caso ella está está comunicando ante un millón y medio de espectadores un millón 200 un millón y entiendo que este tipo de comentarios están fuera de lugar no de hecho el nombre rosa benito se ha realizado en cuestión de minutos y ha formado parte de la lista de tendencias en twitter aunque ha sido ella la autora de las desafortunadas declaraciones hay hay quien también ha cargado contra son sol y jonega por permitir que se la opción ya de rocío jurado en el programa y hay una que dice o uno que rosa benito es una gran ignorante ya lo sabemos desde siempre pero la ónega que va de periodista su padre gallego y permita esto punto suspensivo y encima presume decir que ella dice san jenjo es demencial es tan ignorante como la benito pues aunque os joda a las dos es san jenjo es xavia ha expetado una de las usuarias de twitter vale es lo que os digo yo siempre soy respetuoso con esto y yo cuando está escrito san jenjo yo digo san jenjo e intento hacerlo lo mejor posible cuando viene escrito san jenjo digo san jenjo porque realmente no sé no no sé o sea yo no me conozco todos los municipios de españa y yo no sé si eso está traducido ya o no entonces yo por mi parte quiero que me entendáis que soy súper respetuoso en este sentido y que yo intento hacerlo lo mejor posible vale me puedo equivocar pero no es de forma consciente y jamás haría un comentario de ese estilo del palo es que somos todos españoles esto es lo que hay no lo cierto es que desde la aplicación de los estatutos de autonomía de cada comunidad en españa existen varios idiomas cooficiales y aquí incido cuando hay idiomas cooficiales es porque incluso aunque no fueran cooficiales yo respeto muchísimo que a lo mejor se hable otra lengua que no es oficial pero oye que que se hable alguna lengua aunque no sea no oficial yo soy respetuoso oye se dice también del no sé ahora mismo cómo se llama el de canarias una especie de lenguaje un poco antiguo pío pío no no recuerdo el nombre me lo dejáis en comentarios los canarios por favor que también tienen una lengua antigua o no sé si es con 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 silbidos o algo así no me acuerdo ahora mismo de verdad disculparme pero yo lo respeto todo yo creo que en eso se basa un poco todo esto no y sobre todo los que nos dedicamos un poquito a esto de tener que comunicar a miles de espectadores creo que eso eso nos tiene que quedar claro que no hay nadie más importante que nadie no hay una lengua tampoco más importante que nadie es decir en cataluña la lengua hay es una lengua cooficial el castellano y el catalán pero entiendo que un catalán de primeras te hable en catalán sin saber que tú eres de fuera porque es su lengua materna si es que yo lo entiendo vale y eso se lo extrapola el resto de lenguas cooficiales que hay en españa yo le entiendo otra cosa es que tú le hable le hable en castellano le diga que de fuera de cataluña del país vasco de donde sea y te siga hablando en el idioma para darte la data no ya eso entiendo con una falta de respeto porque entiendo que si yo no sé el idioma y estoy visitando cataluña el país vasco de galicia o valencia entiendo que no me puedes forzar a que yo sepa el idioma no entiendo que si no te parece bien que un extranjero te visite pues con decirme en castellano mira no quiero hablar en castellano vete a otro lado porque tiene bastante pero eso no ocurre eso es un mito que hay por ahí y eso no ocurre yo sé que soy muy hospitalarios en cataluña en el país vasco en valencia en mallorca bueno en las palmas en las islas baleares perdón y en galicia y yo sé que eso realmente no ocurre vale y bueno termino en lo que respecta al octopónimo se permite usar tanto la versión original del nombre del lugar como la castellanizada aunque la forma oficial es siempre la de la lengua autóctona es aquí a donde voy está permitido javier como estábamos diciendo como chave a vale y sanjenjo y sanchencho pero si yo lo leo escrito en un noticiario yo lo estoy leyendo y viene en el idioma autóctono yo lo voy a decir así y siempre digo disculparme si no es así porque no sé si es el acento que le tengo que dar porque soy muy respetuoso con eso al igual que quiero que lo sean con andalucía me explico así que nada amigo espero haberme explicado muy bien porque yo sé que este tipo de artículos este tipo de comentarios suelen sentar mal pero creo que ha sido bastante aclaratorio a la hora de explicarme para que no haya malentendido si alguien me ha malinterpretado por favor hágamelo saber en comentarios y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo y yo lo aclaro un saludo